Muy contento porque seguimos y seguimos recuperando espacios y sitios de nuestra amada y querida Universidad de Carabobo. Hoy estamos con el Ministro de Obra, el General Paredes, que ha hecho un trabajo espectacular y nos encontramos aquí en la Facultad de Ciencias de Educación. Hoy estamos entregando todo lo que es la parte de climatización porque hoy hemos recuperado más de 450 toneladas de aire acondicionado porque pusimos nuevamente en funcionamiento los chiller de esta facultad. Y esto es un gran logro porque tenían más de cinco años que no funcionaban. Esto no para aquí, seguimos como ustedes han visto en días anteriores también, entregando y entregando. La universidad está volviendo a la vida, empieza a latir. Y nuevamente agradecido, Presidente, por todo este esfuerzo que se está haciendo en pro de los estudiantes y en pro de la comunidad universitaria. Que Dios bendiga Carabobo y a que nadie se rinde y que viva la Universidad de Carabobo. Nuestro sincero agradecimiento a la Gobernación del Estado, al Ministerio de Obras Públicas, el General Paredes se ha convertido realmente en un aliado y amigo de esta casa de estudios. Pero también al ingeniero Jaqueline Faría, ella y ese equipo maravilloso que está trabajando todos los días incansablemente aquí en la Universidad de Carabobo por su recuperación. Muchísimas gracias en nombre de esta casa de estudios centenarios.